El día de hoy ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¿Y tú? ¡Madre! ¿Y tú qué tal la clase? ¡Jodida! ¿Y tú? Aquí estoy, me voy a subir ¿Vives aquí? Sí, te gustaría subir y tomamos algo Es que así de repente No pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada? Así, por favor Ah, por lo del mesero Sí Bien, pues es aquí, ¿no? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien Como ahora tengo los números Te llamo Ahora es cuando suba Y cuando quieras Si puedas Vamos a volver a saber ¿Sí? Vale, me parece bien Cuídate, ¿vale? Mucho gusto Igualmente ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, buenos días Señorita Anjo Vanessa Sí, la estamos llamando De su centro de salud Para informarle que Estamos realizando una campaña Para enfermedades de transmisión sexual Sí Era para informarle Que si le gustaría pasarse A realizarse una prueba Un análisis de sangre Es totalmente gratuito No tiene ningún coste Y cuando salgan los resultados Dentro de una semana Deberá pasarse Otra vez por el centro Para que le den los resultados De la prueba Sí, es totalmente gratuito Y anónimo Sí Ok, entonces la esperamos El día de mañana A las 8 de la mañana Muy bien Vale, hasta luego Gracias Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien Bien Bueno, estupendamente Vale, usted sabe Que usted se sometió voluntariamente A las pruebas Para ver Este tema de enfermedades De transmisión sexual Entonces, aquí tengo los resultados Vamos a ver Qué tal han salido Uy, señorita Angie Aquí hay una cosa Que no me gusta nada No me diga Sí, porque Hay muchas cosas Que le han salido bien Pero usted Nos ha salido aquí Cero positivo ¿En qué? En el SIDA No puede ser No puede ser Bueno, eso lo sabrá usted Tiene que ser un error Bueno, los análisis No mienten Además, los análisis Están muy bien hechos En estas cosas tan serias Nos aseguramos mucho No podemos dar un juicio O vamos erroneo En algo que es Tan serio Y tan importante O sea, que ahora Lo que tendremos que hacer Es darle a usted Un tratamiento Estos tratamientos Ya ven Es una enfermedad Es una enfermedad Que de momento Se está considerando Que es una enfermedad Más bien crónica Si se trata bien Pues usted puede tener Una vida muy larga Pero desde luego Necesita ¿Usted tiene pareja? No ¿No tiene una pareja estable? No Pues entonces Solo la trataríamos a usted Si tuviera una pareja O sabe Las parejas que ha tenido Últimamente O con quien ha podido Tener relaciones Algunas de las personas Que ha tenido relaciones Con usted Últimamente estaba infectada Entonces Ya le digo Si de momento Desconocemos la pareja Pues usted Solo la trataremos a usted Vamos a ver Mujer Yo sé que no le da Una noticia agradable Tampoco lo ha sido Para mí Al ver los resultados Pero Ahora usted Lo que tiene que hacer Es Pensárselo Ser un poco Más responsable A la hora de tener Relaciones sexuales Porque ahora usted Ya sabe que usted Si que puede contagiar A los demás Con 20 años y con SID Con 20 años y con SID Ya le digo Que si usted lleva El tratamiento Hoy tenemos una serie De tratamientos Con retrovirales Y tal Que están funcionando Muy bien Cuidándose Buenas medidas higiénicas Y tomando el tratamiento Usted puede tener una vida Muy larga Pero Lo que debe de ser Es consciente Que usted ahora Contagia Idiota ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Vamos a llamarlo Porque si no... ¿Qué hubo? Dime guapa Eh... Disculpa, disculpa Me puedo hablar más relajada Es que en este momento No puedo hablar No, yo sé que estás ocupado Pero es que necesito Hablar con vos Mira, acabo de salir del médico Pero... No, que no puedo ¿Y quieres? Nos vemos luego ¿No? Que sí, ya sé que estás ocupado Pero es que es urgente Pero... Relájate Háblame bien No sé Vamos a quedar después No, no puedo quedar contigo Yo tampoco sé Dónde podemos vernos Pero no, no puede ser Si no pasa nada Es solo que más tarde No... No te estoy diciendo Que nos vamos a quedar Tengo que decirte una cosa Dime lo que me tengas que decir ahora Si es tan... Tan urgente y después ya Quedamos en persona y nos vemos No sé, dime ¿Te quieres callar y escucharme? Por favor Que es urgente y de verdad Es algo serio, Luis En serio De verdad, escúchame Ah, qué mierda Si quieres se lo digo aquí ¿Sabe qué? Tenemos ido y punto ¿Qué? ¿Que tenemos qué? No, eso es imposible ¿Que yo soy el que tiene qué? Lo acabo de saber, tenemos ido Somos un maldito Me pegaste esa mierda ¿Por qué no avisaste? Que yo te he pegado el que... No... Eso es imposible, eh Desgraciado Si, eso es lo que sos No, 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 no Eso es imposible de verdad No sé, no sé, eso Tenemos que quedar y hablarlo Desgraciado Ahora tienes que ir al médico Que te hagan esas cosas ¿Sabes qué? Suerte, parce